Muy duro lo que está viviendo Liliana. Es el caso de Casilda, pero hay infinidad de casos muy parecidos y con distintos finales, Ricardo. Así es, María. Hay muchos casos y uno de ellos fue muy famoso. En 1993, con nueve horas de vida, robaron a una beba. Esa beba luego fue recuperada y esa beba está acá. Ahora tiene 21 años y es Eliana Garelli. Eliana Garelli fue robada en el Santoyani, en Capital Federal, mientras veamos imágenes de aquel entonces. Y acá está Eliana con su mamá. En ese momento se la llevó una señora, una mujer, que se hizo pasar por neonatóloga. Se apareció y acá está Gladys. Ella estaba en su habitación. Y esta mujer vino y dice, voy a hacer unos controles. Se llevó a Eliana, que tenía, insisto, nueve horas de vida. Con 12 días estuvo desaparecida Eliana Garelli. 12 días. Les aseguro, estaba todo el país detrás de esta chica, cuando era un bebé. Estaba todo el país buscándola. Hasta que finalmente la encontraron en Bellavista, en la casa de la ladrona. Que qué hizo. Se pegó un tiro. Pero bueno, ahora están acá. Gracias por haber venido. Eliana, ¿cuándo te enteraste que fuiste una criatura, una beba robada? Bueno, desde muy chica. En realidad, con el tema este de los medios, que fue muy mediatizado el caso. Claro. Me fui enterando desde muy chica y fui preguntando por curiosidad, pero mucho... Después, bueno, con diarios y recortes que me quedaron, fui leyendo sola y enterándome más o menos. Pero desde bastante chica. Desde muy chica. Vos sos una de cinco hermanos, ¿es así? Sí, es la cuarta. Gladys, y bueno, a ver, cuando pasan estas cosas de denuncias, de robo de criaturas, como el que ocurre en Zavalla, ¿qué sentís, qué pensás? ¿A vos te pasó? ¿A vos a ella te la robaron? Es raro, ¿no? Porque creo que uno trata de... no es olvidar, pero sí como para protegerse de no incorporarlo. Hoy puedo verlo así más de afuera. Mucho tiempo me llevó mucho trabajo esto de no procesarlo y no poder sacarlo. Pero sí, conmueve y todavía duele. Te pega. Te sigue pegando. Claro, te hace volver para atrás un poco. Uno trata de no tenerlo tan presente porque duele y cuando vuelven a aparecer estos casos es como que uno vuelve hacia atrás, ¿no? Claro. Sabés que yo te conocí cuando eras una criatura, en el momento en que te rescatan. ¿Y qué fue de tu vida después? Ahora tenés 21 años. Contame un poco. ¿Qué pasó después de aquel acontecimiento extraordinario de que te robaron? Una vida normal dentro de todo. Nada raro, nada de... ¿Muy pegada a tu mamá? Sí. ¿La mamá muy pegada a la nena? Y es la única nena. Claro, porque son todos hermanos, son todos varones y bueno. Ajá, ajá, claro, claro. Pero además después de lo que pasó me imagino que te habrás acercado mucho más. Hasta que la psicóloga me dijo, basta. Basta. Suéltala un poco. Déjala un poco. Déjala hacer. Déjala hacer, claro, claro, claro. Estudiás, estudiaste. Sí. Y hace poco cumpliste años porque vos naciste el 20... 26 de abril. De abril. Y bueno, nada, a las 9 horas te habían llevado. O sea, tus primeras horas fueron sin tu mamá. Sin tu verdadera mamá. Claro. Aquel entonces, usted lo recuerda con dolor, con angustia. ¿Cómo es eso? A la distancia. No, por eso decía, hoy a la distancia puedo... Logré ponerlo desde... Mirarlos desde afuera, ¿no? A la situación. Sí. Obviamente se trabajó mucho. Con la terapeuta se trabajó. Lograr enfocar la situación como un espectador. Porque... O si no, no me permitía... Yo tengo otros hijos. Sí. No me permitía... Una relación normal con... Con el entorno, con mis hijos. Y bueno. Claro. En aquel entonces fueron 12 días sin Eliana. Y esos 12 días, la policía, tribunales... Vos acababas de tener familia. ¿Te sentiste contenida, apoyada? Eh... Siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que el mayor agradecimiento, más allá que la policía de la 42 y el juez Carabatti, estuvieron las 24 horas del día con nosotros, creo que para mí el rol fundamental fue el de los medios. Que... Si no hubieran ejercido la presión que ejercieron, hubiera... Ella no hubiera aparecido. Sinceramente. Yo recuerdo que la presión fue mucha, muchísima, porque todo el mundo quería que ella apareciera. Ahora te traslado la pregunta a vos, que fuiste la víctima. Bueno, ella también fue la víctima, pero digo, a vos te llevaron. Cuando ves estas noticias, ¿qué te pasa? Pensás, yo fui una víctima. Claro, a mí me pasa lo mismo, pero bueno, no lo siento tanto porque... Claro, es una criatura. Claro. Pero, sí. Te pega. Sí, es como que... Me decías recién, se revive todo aquello. Y la familia, ¿cómo vivió también? Porque bueno, hay otros cuatro hijos, tu marido. ¿Cómo se vivió aquellos días y la recuperación de Liana? Los hijos son los más afectados. Siempre digo que los hijos, mis tres hijos fueron los más afectados. Los primeros tres varones, ¿no? Porque después tuve el cuarto varón, después que nació Liana. Pero creo que sintieron ese abandono y esa sensación de que algo estaba pasando. Los dos más grandes por ahí entendían. Daniel lo entendía mucho. Y dónde está mamá, dónde está papá. Claro. Mamá se fue con panza. Lloró todo el día, no está. Y después hubo que trabajar. Creo que también esto hizo el principio de una crisis con mi segundo hijo, que es el que más afectado estuvo. No, se sufre, se sufre. ¿Qué edad tenía tu segundo hijo? Alejandro, cinco. Cinco. Sí, estaba en preescolar. Y él lo sintió mucho. Sí, de hecho después estuvo en terapia hace siete años. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a recordar este triste caso, pero con un final feliz. Y quiero también decir que la apropiadora, la ladrona, se suicidó en aquel momento cuando la encontraron a Liana. Es muy importante, Ricardo, este testimonio. Gracias Gladys y gracias Liana por haber venido, sobre todo para darle esperanzas ahora a Liana y a otras mamás que tienen que pelear, recuperar sus hijos robados, lamentablemente. Pero ese esperanzador ojalá ella no se esté viendo porque está sufriendo muchísimo, como otras mamás, lamentablemente, y lo visibilizamos para que se resuelvan. Gracias. Muchas gracias.